1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores y las Trabajadoras El 1 de mayo de 1886, en Chicago, Estados Unidos, comenzó una huelga para luchar por la jornada de trabajo de 8 horas. En ese tiempo, los trabajadores no tenían derechos y trabajaban más de 12 horas por día. Las manifestaciones se prolongaron por varios días. El 2 de mayo, la policía disolvió de forma violenta una manifestación de más de 50.000 personas. El 3 de mayo, la gente se concentró frente a las puertas de la policía. Un grupo de rompehuelgas, personas contratadas para disolver a los manifestantes, salió a provocarlos y comenzó una gran pelea. En ese momento, la policía, sin previo aviso, empezó a dispararle a la gente. Esto provocó 6 muertos y decenas de heridos. En la proclama leída ese día, se convocaba a un acto para el día siguiente en la plaza Haymarket. El 4 de mayo, más de 20.000 personas se concentraron en la plaza, custodiados por 180 policías. En un momento, alguien de la multitud arrojó una bomba a la policía, causando un muerto y varios heridos. La policía disparó a la multitud, matando a 36 personas y dejando más de 200 heridos. Se declaró el estado de sitio y toque de queda. Se detuvo a 31 personas, a las cuales se las llevó a juicio. El cual dio inicio el 21 de junio de 1886. De las 31 personas, se culpó a 8. 3 de ellas fueron condenadas a prisión y los demás a pena de muerte. Desde ese momento, se los comenzó a llamar los mártires de Chicago. En el segundo congreso obrero socialista, realizado en París en 1889, se declaró el 1 de mayo como una jornada de lucha y homenaje a los mártires de Chicago. A partir de entonces, se convirtió en una jornada que es celebrada en mayor o menor medida en todo el mundo. La huelga consiguió su objetivo, logrando que más de 200.000 trabajadores obtuvieran la jornada de trabajo de 8 horas, dando inicio a lo que llamamos derechos laborales. Si te gustó el video, no olvides darnos un like, suscribirte al canal, compartirlo o dejarnos un comentario. Gracias. 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 Gracias.